Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo de Sanaciones Cuánticas. Hoy vamos en nuestro cuarto día de siete días de rejuvenecimiento utilizando el método Yoel. Hoy es un día muy especial porque hoy se celebra el equinoccio de la primavera del día veintiuno del veintiuno del dos mil veintiuno del siglo veintiuno. Entonces es un muy bonito nombre, número, perdón, es un número muy bonito en tres. Entonces es un día muy especial si ustedes pueden hacer algún ritual, alguna meditación, alguna situación que los haga, dar agradecimiento, sentir agradecimiento, gratitud hacia la vida, hacia el universo, hacia Dios o como quieren ustedes llamarle. Es un buen día para hacerlo, ¿ok? Entonces este conectarse con su ser superior, su creador y agradecer pues por la vida, por cualquier cosa que ustedes puedan agradecer. El día de hoy es un día maravilloso. Hoy comienza un ciclo, ¿verdad? Ya ven que la vida siempre está compuesta por ciclos. Entonces hoy el equinoccio de la primavera eso representa un nuevo ciclo, un nuevo comenzar. Entonces si quieren proponerse tener, hacer su lista de propósitos, de lista de gratitudes, lista de objetivos, de plantearse metas, pues hoy es un muy muy buen día para hacerlo y para que esto se llegue a convertir en una realidad para ustedes. Muy buenas noches a todos y a todas que bueno que nos están acompañando el día de hoy en Sanaciones Cuánticas. Hoy vamos a hacer un reseteo, una programación cuántica con método Yuen, hacer un reseteo a nivel general, ¿ok? Pues vamos a hacer un reseteo a nivel general, pero con con la intención de rejuvenecer y regenerar pues todo, ¿no? Entonces este ¿cómo están a todos y a todos? Aquí los estoy leyendo, me da mucho gusto tenerlos aquí, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Entonces hoy vamos a empezar a cambiar la dinámica de estas programaciones cuánticas, a lo que me refiero es de que vamos a iniciar haciendo la programación cuántica, los fortalecimientos y posteriormente terminando la sesión de programaciones cuánticas. Podemos hacer a resolver dudas y leer sus comentarios y poder estar interactuando con ustedes. De esa manera cuando ustedes puedan ver este video y los videos que vengan después de este video del día de hoy, bueno ya va a ser como más de mayor agilidad para ustedes que nada más quieren entrar a ver o escuchar el fortalecimiento, así lo van a hacer y al final pues ya van a hacer, si quieren quedarse a escuchar las dudas y resoluciones de las situaciones de las personas que están en este momento interactuando conmigo, también lo pueden hacer. Entonces, pues así vamos a empezar el día de hoy, así que le voy a pedir que por favor hagan una respiración profunda, te conectes con tu línea media, con tu médula espinal y tu sistema nervioso central. Hoy vamos a hacer un reseteo general, entonces este para todo, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, vamos a fortalecer, primero que nada, conéctate con tu línea media, con tu médula espinal y sistema nervioso central. Y físicamente tú ahí donde te encuentras, pon tu espalda derechita y echa tus hombros hacia atrás para que tenses cinco segundos y destenses tu línea media, médula espinal. Haciendo esto estás tensando línea media, médula espinal, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto físicamente tú desde donde te encuentras. Yo con mi varita mágica, con mi barra vibratoria, se hace automáticamente, ¿ok? Al estar haciendo yo esto, inmediatamente se tensa todo mi sistema nervioso central, mi médula espinal y mi línea media. Entonces, desde aquí vamos a programarlos para fortalecer línea media, médula espinal y sistema nervioso central. Vamos a fortalecer y activar y alinear cuerpo, mente y espíritu que estén fuertes y nivelados al cien por ciento y potencial infinito. Vamos a fortalecer y activar, fortalecer nuestro sistema nervioso central al cien por ciento con potencial infinito. Vamos a fortalecer y conectar cada parte, sistema, estructura, órganos y células de nuestro cuerpo al sistema nervioso central para una comunicación eficiente. Fortalecemos todo esto al cien por ciento y potencial infinito y hacemos a cero menos cero infinito cualquier debilidad del cien por cien del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar y reprogramar. Vamos a fortalecer y activar y aumentar. Vamos a aumentar la velocidad de las células, moléculas, moléculas, átomos y partículas cuánticas que estén fuertes al cien por ciento y potencial infinito y a cero menos cero infinito el cien por cien del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Vamos a aumentar la energía interior por lo menos a nueve voltios y aumentamos energía en los espacios vacíos del cuerpo que se llenen de luz divina, que estén con energía habitada, cien por ciento potencial infinito y vamos a eliminar todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales. Las borramos todas esas debilidades a cero menos cero infinito, el cien por cien del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Vamos a fortalecerte para que estés en neutralidad absoluta, sin mente, sin espíritu, en vacío, en total neutralidad, al cien por cien por cien y potencial infinito. Y vamos a eliminar todo excedente de mente, todo el exceso de mente, vamos a eliminar todo el exceso de mente que pueda haber en las células, borramos todo el exceso de mente que haya en tu cuerpo, vamos a borrar todo el exceso de mente, a cero menos cero infinito, el cien por cien del tiempo y tiempo infinito y te fortalecemos. Reiniciar, recalibrar y reprogramar. Vamos a fortalecer y activar sistema linfático y vamos a eliminar todos los bloqueos, estancamientos, congestiones, inflamaciones, infecciones, infestaciones que pueda haber en nuestro sistema linfático. Vamos a borrar todo, vamos a eliminar todos esos bloqueos y todas esas debilidades, hacer un mensaje infinito, el cien por cien del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar y reprogramar. Fortalecemos y activamos portales de salida, debajo de la barbilla, axila, manos, dedos de las manos, pies, dedos de los pies, fortalecer y eliminar debilidades. Vamos a fortalecer y activar más bien, colon. Vamos a eliminar que pueda haber problemas. Vamos a eliminar las debilidades como colon torcido y caído. Vamos a borrar esas debilidades, hacer un menos cero infinito. Vamos a fortalecer genitales, vejiga y sacro fuertes al cien por ciento potencial infinito y vamos a eliminar cualquier bloqueo, congestión que pueda haber en estos cero menos cero infinito. Y fortalecemos todo al cien por ciento con potencial infinito a cero menos cero infinito, cien por ciento del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. En células, moléculas, átomos y partículas cuánticas a la velocidad de la luz. ¿Cómo se están sintiendo? Estamos activando todo, estamos reseteando, déjenme ver. Vamos a fortalecer y a integrar la cola energética, fortalecer sacro y coxis y estos tres cerebros los fortalecemos al cien por ciento y potencial infinito. Fortalecemos médula espinal, fortalecemos meninges, líquido cefalorraquidio, cerebro carnal fuertes al cien por ciento y potencial infinito. Y vamos a fortalecer todo esto y lo integramos al sistema nervioso central, el sistema nervioso central fuerte en la integración y comunicación con los cinco cerebros al cien por ciento y potencial infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. ¿Cómo se están sintiendo? Aquí los estoy leyendo. Y vamos a fortalecer nuestro potencial físico, fortalecemos inteligencia física, fortalecemos la integración de la estructura y fortalecemos la forma física, que esta triada que esté fuerte, nivelada, equilibrada, al cien por ciento y potencial infinito. Fortalecemos límites internos externos, dinámica interna y externa y vértices al cien por ciento y potencial infinito. Hacemos toda debilidad y bloqueo a cero menos cero infinito, cien por ciento del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Y vamos a ponerte fuerte, fuerte para soltar, liberar, independizar y proteger. ¿Cómo se están sintiendo? Vamos a… ¿Qué tal? Y vamos a fortalecerte para todos aquellos que tienen mucha mente, traen mucha mente o están con mucho ruido mental, vamos a borrar eso. Y vamos a eliminar el ruido mental separando pensamiento de la emoción, separando emoción de los sentimientos y separando sentimientos de las emociones. Y fortalecemos al cien por ciento y potencial infinito, igual a cero menos cero infinito, al cien por cien del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar y reprogramar. Y vamos a restablecer la integración estructural de sistemas, órganos, tejidos y estructura. Fuertes al cien por ciento y potencial infinito. Restablecemos el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Vamos a restablecer el sistema vascular, linfático y energético. Fuertes al cien por ciento y potencial infinito. Vamos a restablecer los sistemas de neuroestructural, neurovascular, neurolinfático y neuroenergético. Fuertes al cien por ciento y potencial infinito. Vamos a fortalecer y restablecer y activar chakras, meridianos y puntos. Restablecemos pecho y cavidad abdominal y aumentamos la eliminación y la desintoxicación. Vamos a eliminar emociones negativas y experiencias negativas, memorias y efectos acumulados. Borramos a cero menos a cero infinito y más allá del infinito, el cien por cien de tiempo y tiempo infinito y fortalecemos al cien por ciento con potencial infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Vamos a aumentar la bioquímica básica de tu cuerpo, aumentamos nutrientes básicos y secundarios. Incrementamos y fortalecemos la producción, distribución y transporte de los nutrientes básicos y secundarios y fortalecemos, incrementamos la producción, distribución y transporte de la hormona de crecimiento, de rejuvenecimiento, la HGH, fuerte al cien por ciento y potencial infinito. Aumentamos el pH alcalino, los iones negativos y el campo electromagnético negativo, también los fortalecemos y aumentamos al cien por ciento y potencial infinito. Y vamos a aumentar la hidratación donde quiera que se necesita, que se requiere. En todas las células, tejidos, órganos y estructuras fuertes al cien por ciento y potencial infinito. Aumentamos también carbono, nitrógeno, asistamina nervioso central, así como a todas las mitocondrias de la célula, de las células y aumentamos la cantidad y la calidad de las mitocondrias de las células para aumentar la energía de manera óptima, al cien por ciento y potencial infinito. Vamos a aumentar la capilaridad en músculos, tendones, ligamentos, huesos, cartílagos, o sea, todas las mitocondrias de las células para aumentar la circulación, que todo quede equilibrado, centro y estable, funcionando más eficientemente, fluyendo eficientemente al cien por ciento y potencial infinito. Vamos a eliminar todos los excesos y deficiencias, hacer homenaje al infinito y eliminamos todas las influencias hormonales que nos debilitan, que debilitan nuestro cuerpo, borramos eso, hacer homenaje al infinito. Eliminamos problemas de salud, vamos a eliminar problemas de relaciones, borrar todas las debilidades y problemas en dinero, finanzas, carreras y envejecimiento y fortalecemos todo esto y borramos todas esas debilidades. Fortalecemos al cien por ciento el potencial infinito y borramos debilidades al cero menos al cero infinito, al cien por ciento del tiempo con tiempo infinito. reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Uy, cómo se están sintiendo. Vamos a eliminar todas las influencias debilitantes del pasado y del presente, memorias y todo su efecto acumulado, borramos al cero menos cero infinito y más allá del infinito. Borramos, eliminamos que nos esté debilitando la influencia del colectivo humano, borrar que te estén debilitando las influencias ancestrales de los padres, de la dinámica familiar y de la descendencia. Vamos a borrar todas esas debilidades al cero menos cero infinito, todas las memorias y el efecto acumulado de todo esto los borramos al cero menos cero infinito y más allá del infinito, al cien por cien por cien del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Uy, cómo se están sintiendo. Y vamos a fortalecernos para que no nos debiliten todas aquellas cosas de las cuales no estás tan consciente, no estamos tan conscientes o que no las tenemos conscientes, pero que te están debilitando. Borramos, vamos a borrar todo esto del cuerpo, mente y espíritu, borramos todas esas debilidades en cero menos cero infinito, borrar todas las cosas que te afectan, físicas y no físicas. Más borramos, cero menos cero infinito, el cien por cien del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar y reprogramar. Uy. Vamos a equilibrar la energía, nivelando tu energía interior con la energía exterior y la energía exterior con tu energía interior para que todo quede equilibrado, centrado y estable. Nivelamos y equilibramos también la energía de tus bordes internos y externos. Que tus debilidades no debiliten a los demás y las debilidades de los demás no te debiliten a ti. Vamos a eliminar que te conectes con pensamientos negativos de otros. O que la mente de otros estén interfiriendo con la tuya y la tuya con la de otros. Vamos a borrar eso. Y también eliminar todas las... Esas situaciones... Psíquicas que también te están debilitando. Borramos a cero menos cero infinito. Y fortalecemos la energía fuerte al cien por ciento de potencial infinito. Y hacemos todas esas debilidades a cero menos cero infinito y más allá del infinito al cien por cien del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. En cuerpo, en mente y en espíritu. Restablecemos la limpieza e integración de mente y espíritu. Restablecer el aura protectora de tu ser. Restablecer todo tu ser. Y restablecer el ser con el todo y el todo a tu ser. Reintegrar todo al orden y espíritu divino. A la norma del creador. Todo esto al cien por ciento y potencial infinito. A cero menos cero infinito. El cien por cien del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. En cuerpo, en mente y en espíritu. Fuerte y nivelado todo. Fuerte y nivelado todo. Fuerte y nivelado todo. Respira profundo. Ahora dime cómo te sientes, igual o diferente. Estuvo muy fuerte. Díganme cómo se están sintiendo. Aquí los voy a leer. Ahora sí, vamos a hacer la sección de preguntas y respuestas. Y si hay alguna situación en específico que quieran fortalecer o borrar, lo podemos hacer. Díganme cómo se están sintiendo. Doña José, aquí la estoy leyendo. Mándeme un inbox con esa situación y terminando esto le colaboro con mucho gusto para que se le resuelva eso. Ok. Sonia dice que lagrimeos y bostezos. Muy bien, excelente. Díganme. ¿Cómo estás? Perlita Araceli. Buenas noches. Lourdes. Vilma. Marce. Rosario. Fabi. Buenas noches. My dear sister friend Ann. ¿Cómo estás? Buenas noches. Rosario. Odetina. ¿Cómo estás? Darlita. Lupita. Sonia Rodríguez. Sonia. Bueno, díganme cómo se están sintiendo. Mejor. Diferente. Muy bien. Mejor y diferente. Qué bueno. Me da mucho gusto que así sea. Bueno, pues este. Hoy, sí. Este. Yo les sugiero que hagan una carta, ya sea de agradecimiento por todo. Por cualquier situación en específico o todo en general que han, que han tenido en todo este año. Hoy, que es el equinoccio de la primavera, de la primavera, este, es muy, es muy, es importante cerrar ciclos y hoy se comienza un nuevo ciclo, un nuevo ciclo de vida. Así que es, es este, si ustedes pueden hacer una meditación, ahorita con lo que hicimos está excelente también y este, es importante también hacer eso. Para que ustedes puedan, pueden hacer una lista de resoluciones o de objetivos o de metas que quieran que se cumplan para este nuevo ciclo que hoy comienza. Estaría ideal porque todo comienzo cuando tú lo, lo escribes o lo, lo haces más consciente y todo es más fácil que, que se lleguen a, a, que llegue a suceder. Ok, ¿Quién más está por aquí? A ver Esteban. Esteban, sí, este, tenemos ahí un fortalecimiento para ese tipo de situaciones en el canal de YouTube. Y si cualquier cosa, pues, mándame un inbox y con mucho gusto vemos que podemos, cómo podemos colaborar, ¿Ok? Lo urdes, desde el fortalecimiento de peso que te dio, te dio una punzada en la axila y sigue, va y viene, ok, del fortalecimiento de peso, ¿Hace cuántos días fue eso? ¿Hace cuántos días y en qué, de qué lado, derecho o izquierdo? Lo urdes. Araceli, desde que iniciaste estos fortalecimientos sientes mucho calor. Ah, muy bien, porque se activa, se activan todo y todo aquello que está bloqueado se desbloquea, hermosa. Entonces, por eso, posiblemente por eso esté sucediéndote, estés teniendo ese tipo de sensaciones, ¿Ok? Doña José, le escribo a WhatsApp. Inbox, ¿Has de cuenta? Bueno, si no, no se preocupe, doña José, si no sabe, mandarme inbox. Aquí leo desde aquí, ya sé lo que es, lo que hay que ayudar, en qué colaborarle y con mucho gusto, ahorita terminando esta, esta transmisión, la pongo en sanación, no se preocupe. Cuente con eso. Berenice, ¿El Face no te aviso hoy? Sí, y a mí tampoco, yo a mí siempre me llega un mensaje aparte de, de que ya estoy iniciando, no sé por qué, qué pasó. Bueno, pues, no querían que se enteraran, yo creo, no sé, esperemos que mañana sí les llegue el aviso, ¿Ok? Pero acuérdense que estamos en siete días de sanación, de rejuvenecimiento. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con su cabello? ¿Cómo sienten su cabello? ¿Cómo sienten su cara? Este, es importante que el feedback, que ustedes me puedan decir cómo se han sentido, cómo, si han tenido alguna, algún progreso con toda esta reprogramación cuántica. Este, es importante comentarlo porque, este, pues, eso ayuda mucho, ¿Verdad? Para ver, si no, ya saben que damos ajustes, aquí ajustamos también, ¿Eh? Si algo quedó ahí, por ahí, que, que quieres mejorar o lo que sea, vamos a hacer ajustes también, ¿Ok? A ver, este, Gustavo, dolor de cabeza y parte del cuello, ¿Desde cuándo traes ese dolor de cabeza, Gustavo? Bueno, entonces, ahorita me dices, para ver si es, desde hace cuánto, y, y saber la razón, la causa de eso, si es físico, no físico, ahorita te checo, a ver si es físico. No es físico, Gustavo, ¿Qué? Algo que te esté preocupando, eh, traes mucho ruido mental. Del uno al diez, ¿Qué tanto te está doliendo tu cabeza, Gustavo? Si me puedes responder, para poderte ayudar con eso. Yo ya, dice yo ya Andrea, ¿Entraste tarde? Sí, terminando la transmisión, puedes volverlo a escuchar, y, y es, este, funciona igual, funciona muy bien para ti. desde la otra semana traes dolor de cabeza gustavo que sucedió que pasó algo la semana pasada que empezaste con esos dolores de cabeza que tanto que te está preocupando tanto gustavo qué te está preocupando en un 7 ok algo que estás por que no has podido terminar un proceso andas en un proceso es algo que te trae que no está concluso y que te está costando trabajo resolver verdad así es gustavo a ver gustavo respira profundo conéctate con esa situación piensa en esa situación que no has podido resolver y que te está preocupando tanto ya está listo gustavo ok entonces primero vamos a vamos a fortalecerte en la neutralidad absoluta respira profundo si puedes cerrar tus ojos cierra tus ojos respira profundo conéctate con tu línea media con tu médula espinal y con tu sistema nervioso central fuerte al 100% potencial infinito y vamos a ponerte neutral y neutralidad absoluta vamos a borrar ese ruido mental sin mente sin espíritu en vacío en total neutralidad al 100% y potencial infinito y vamos a fortalecer tus portales de salida vamos a fortalecer de tu inteligencia física que esté fuerte conectada con tu sistema nervioso central y sistema nervioso central fuerte con tu inteligencia física vamos a fortalecer tu cerebro craneal y vamos a fortalecer y a integrar y nivelar emisario izquierdo con derecho y derecho con izquierdo fortalecemos nivelamos e integramos al 100% potencial infinito y vamos a integrar tu cerebro craneal con tu sistema nervioso central y sistema nervioso central fuerte con tu sistema con tu cerebro craneal fuerte en la comunicación y conexión fortalecemos tus nervios craneales y vamos a eliminar todos los bloqueos con gestiones que pueda haber borramos todo eso borramos todas esas debilidades a 0 menos al infinito y más allá del infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito reiniciar recalibrar y reprogramar y ahora sí vamos a fortalecer el sistema energético linfático linfático y circulatorio y vamos a fortalecerte para que fuerte para conectar con esa piensa en esa situación en la que no estás podiendo terminar o te está costando el trabajo resolver y vamos a fortalecerte para eliminar todos esos bloqueos limitaciones ideas y resistencias que hay para resolver esa situación esos asuntos pendientes vamos a borrar todos esos asuntos pendientes y borramos todas las debilidades bloqueos estancamientos limitaciones e ideas limitantes que tengas acerca de esa situación que no puedes resolver lo ponemos fuerte fuerte para resultados rápidos te ponemos fuerte fuerte para la resolución fuerte para la rapidez vamos a ponerte fuerte para que conectes fuerte con la velocidad del planeta y el planeta fuerte con la velocidad contigo que estés fuerte nivelado al 100% de potencial infinito vamos a fortalecerte tu línea media para que conecte con tú que esté fuerte que esté fuerte en la parte de arriba con tu ser superior con tu creador y en la parte de abajo con la madre tierra y para que te contribuya la madre tierra fuerte 100% de potencial infinito ok vamos a borrar todas esas vamos a borrar todas esas memorias de haber tomado malas decisiones todas esas experiencias negativas de haber tomado malas decisiones decisiones tardías o no haber tomado decisiones y que eso te haya afectado de alguna manera vamos a borrar todo eso memorias y efecto acumulado de todo eso los borramos a 0-0 infinito y más allá del infinito el 100% del tiempo con tiempo infinito reiniciar recalibrar rejuvenecer y reprogramar te ponemos fuerte para soltar fuerte para liberar fuerte para independizar y fuerte para dejar ir y proteger al 100% potencial infinito vamos a eliminar todas ataques psíquicos ataques psíquicos borramos ataques psíquicos borramos influencias espirituales que te estén debilitando y afectando borramos borramos que te esté debilitando el colectivo humano borramos borramos a 0-0 infinito borramos todas esas y todas las memorias y efectos acumulados de todo esto lo borramos a 0-0 infinito y más allá del infinito el 100% del tiempo y tiempo infinito reiniciar recalibrar rejuvenecer y reprogramar borramos y y Restablecemos el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu al 100% y potencial infinito. Y a 0, menos 0, infinito, cualquier debilidad, el 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Respira profundo. Gustavo, ¿cómo te sientes? Dime. Igual o diferente. Aquí te leo, ¿ok? Fabiola, ¿desde cuándo te duele la espalda? ¿Y qué tanto te duele del 1 al 10? Sí, las axilas. Lourdes dice que le duele la axila desde el 9 de marzo y es del lado derecho. Ahí viene. Sí, es un portal de salida, ¿ok? Este, también ahí, este, es un, ahí hay un centro linfático. Entonces, vamos a fortalecerte. Vamos a fortalecer tu sistema linfático, energético y circulatorio. Lourdes, vamos a fortalecerte. Respira profundo, conéctate con tu línea media, médula espinal y sistema nervioso central. Conéctate con eso tuyo. Respira profundo. Vamos a eliminar el exceso de mente. El exceso de mente en tus células, borramos todo el exceso de mente y te fortalecemos. Vamos a fortalecer tus células, aumentamos la oxigenación y la hidratación. Vamos a fortalecer la oxigenación. Y fortalecemos para aumentar espacios vacíos y que se llenen de energía. Al 100% de potencial infinito y que todo quede equilibrado, centro y estable. Fortalecemos el sistema linfático. Y vamos a fortalecer nódulos linfáticos, canales linfáticos, centros linfáticos. Específicamente abajo de la axila. Y vamos a fortalecerlos y vamos a eliminar todos los bloqueos, congestiones, infecciones, inflamaciones que puede haber en tus centros linfáticos. Nódulos linfáticos y canales linfáticos. Y borramos todas esas debilidades a 0-0 infinito y más allá del infinito, el 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar y reprogramar. Te ponemos fuerte para soltar, fuerte para liberar, fuerte para independizar y fuerte para dejar ir y proteger al 100% del potencial infinito. Y fortalecemos y activamos agujeros negros en las células para una eficiente eliminación al 100% y potencial infinito. Hacer un 0-0 infinito, el 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Respirar, respira profundo. Dime cómo te sientes, igual o diferente. Si bajó y a cuánto bajó. Muy bien. Hola Ernesto. Sí, lo puedes volver a escuchar desde un principio. Estelita, ¿cómo estás? Buenas noches. Marce, Marce, estuviste con mucho dolor cervical, pero ya se te pasó. Qué bueno, me da gusto que ya se pasó ese dolor. Excelente. Doña José dice que su pelo hoy lo peinó y muy fácil y sigue muy suave. Excelente, me da mucho gusto eso. La piel del cuerpo está más humectada y tu fuerza física sigue fuerte. Excelente, muy bien. Dice que se pudo estar de pie más de dos horas y no les dolió nada. Excelente, duerme mucho más y mejor. Muy bien. Qué bueno, me da gusto que así sea. Gustavo. Muy diferente, sintió calor en sus palmas de sus manos. Excelente. Esos son desbloqueos, ¿ok? Muy bien, Gustavo. Suelta. Acuérdate que cuando sientes eso siempre dices, suelto, libero y dejo ir. Suelto, libero y dejo ir. ¿Ok? Excelente, me da gusto. Más relajado. Excelente. Me da mucho gusto que así sea. Fabi, desde hace una semana un número seis, ¿ok? Tu espalda, ¿verdad? Ahorita checamos eso. Lourdes ya se siente diferente. Excelente. No se fue la señal, Estelita. Se me hace que nada más fue para ti. Araceli, diferente. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver con Fabi. Le duele su espalda. Déjame ver si es físico o no físico. ¿Qué andas cargando, Fabi? Traes mucha carga. Responsabilidades. ¿Qué es lo que está descargando? Pregúntate, ¿es tuyo o de alguien más? Y pregúntate, ¿esto es mío o de alguien más? Pregúntalo. Y si lo sientes ligero, me dices. Y si lo sientes pesado, me dices. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasó? Hace una semana que te empezó ese dolor de espalda. Te hiciste responsable de algo que no te corresponde. Ahora vamos a ver. Físico, no físico. ¿Con qué te lastimaste, Fabi? Ok. Entonces. ¿Estás lista? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una alineación de todo el cuerpo. ¿Ok, Fabi? Me vas a decir cómo te sientes. Vamos a fortalecer. Primero, respira profundo. Conéctate con tu línea media, médula espinal y sistema nervioso central. Y vamos a hacer una alineación del cuerpo. ¿Ok? Fortalecemos, alineamos y nivelamos. Tobillo izquierdo con derecho y derecho con izquierdo. Fortalecer, nivelar, integrar. Rodilla izquierda con derecha y derecha con izquierda. Fortalecer, nivelar e integrar. Vamos a fortalecer, nivelar e integrar. Cadera izquierda con derecha y derecha con izquierda. Fortalecer, nivelar e integrar. Espalda baja, espalda media y espalda alta. Fuertes, niveladas, equilibradas, 100% potencial infinito. Vamos a fortalecer, fortalecer, nivelar y alinear tus vértebras. Estén fuertes, niveladas, 100% potencial infinito. Fortalecer, nivelar, integrar. Hombro izquierdo con derecho y derecho con izquierdo. Fortalecer, nivelar e integrar cuello. Fortalecer, nivelar e integrar los huesos craneales. Fortalecemos, nivelamos e integramos. Cerebro izquierdo con derecho, derecho con izquierdo. Y vamos a fortalecer, nivelar e integrar toda la estructura. Vamos a fortalecer e integrar todo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. De izquierda, derecha, derecha, izquierda. Delante, atrás, atrás, adelante. Interno, externo, externo con interno. Que todo quede equilibrado, centrado y estable. Y vamos a fortalecer e integrar todas y cada una de las partes del cuerpo. Y las integramos al sistema nervioso central. Y sistema nervioso central fuerte en la integración y comunicación. En la comunicación y en la conexión con todas y cada una de las partes del cuerpo. Que todo quede equilibrado, centrado y estable. Al 100% y potencial infinito. Hacer homenoso infinito cualquier debilidad al 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Fortalecemos la cavidad abdominal. Fortalecemos la cavidad del pecho. Fortalecemos caja torácica. Fortalecemos, nivelamos al 100% potencial infinito. Fortalecemos y integramos estos componentes del cuerpo. Estas partes del cuerpo citadas en el centro central y citadas en el centro central fuerte. En la comunicación y en la conexión con estas partes del cuerpo. 100% potencial infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Y vamos a eliminar cualquier estancamiento, bloqueo, congestión, inflamación, infección que pueda haber. Borramos todas esas debilidades a ser homenoso infinito. 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Vamos a ver cómo te estás sintiendo. Vamos a fortalecer las cavidades de los órganos. Por ejemplo, en pulmones, vejiga, vesícula biliar y útero. Fortalecemos al 100% potencial infinito. Hacemos toda debilidad a ser homenoso infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. Fortalecemos desde partículas cuánticas a esta estructura. Al 100% potencial infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué tal se sientes? Vamos a ver cómo te estás sintiendo. Ernesto, claro que sí, con mucho gusto hacemos eso. ¿Qué te parece? ¿Desde cuándo estás padeciendo de eso, de glaucoma? Margarita, te pesan los hombros. Fabi dice, te dolió más. Si es que estaba, traes ahí, traes ahí algo. Estaba desalineado, ¿ok? Ok, Javi, mándame por inbox. Ahorita te hago una sanación más completa para eso, ¿ok? Porque no hay mucho tiempo ahorita, ya está terminando, pero con mucho gusto te colaboro. Ahorita terminando la sesión de aquí, del enlace en vivo, con mucho gusto te colaboro para terminarte bien tu sanación, ¿ok? Ok, Estelita, con mucho gusto. Entonces, Ernesto, tú también contáctame por inbox y con mucho gusto te colaboro para eso, para que te sientas mejor. Y muy bien, entonces, ¿cómo se están sintiendo hasta ahorita de todo esto? Bueno, hoy estamos viendo, vamos, estamos en el cuarto día de rejuvenecimiento y regeneración. Hoy fue una sesión generalizada para hacer un reseteo y para que el cuerpo esté funcionando más eficientemente, para eliminar bloqueos que pueda haber. Y esto es parte también de estos siete días de rejuvenecimiento, ¿ok? Eso ayuda mucho. Mañana vamos a tener rejuvenecimiento, vamos a fortalecer, rejuvenecer sistemas, órganos. Así que va a estar muy bueno mañana también, para que por favor se conecten y con muchísimo gusto podamos colaborarle con estos fortalecimientos utilizando el método Yuen. Y bueno, entonces, ¿cómo se sienten hasta ahorita? Porque ya vamos a terminar el enlace en vivo. Ya diferente, muy bien, excelente. Sí, Gustavo, liberaste mucha energía, sí, se liberan muchos bloqueos y te sientes más ligero, más a gusto. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, entonces, me despido por el día de hoy, esta noche, que su cuerpo siga regenerándose, se siga rejuveneciendo. Los programamos para que tengan un descanso reparador, que su cuerpo se siga regenerando eficientemente. Y nos vemos el día de mañana, ¿qué les parece? Bueno, pues les mando un abrazo y que descansen y nos vemos el día de mañana en otro enlace en vivo. Gracias, buenas noches.